¡Adivina, adivina! ¿Y tú? ¿Le atinaste? Familia del Dicho, ustedes ya saben cuál es mi sección favorita. Esto es Adivina, adivina, así que mucho ojo a la escena que veremos a continuación que viene fuerte. ¿Y sabes qué? Hazme un favor. Sí. ¡Aváltalo! ¡Déjale, para si me quede! ¡No! ¡Por eso te quise! Me crees muy machito con tu pistola, ¿verdad? ¡Ya, ya, ya! ¡Cuele, loca! Y la pregunta es... Nuria, ¿de qué color es la fuente que acabamos de ver? Creo que ya sé de qué color. No sabes, no te creo. Creo que ya sé de qué color. La está mirando, la está mirando. Y como sé de qué color es, voy a comentar aquí abajo. Esto es Adivina, adivina.